Aunque dudo mucho que me conteste Dudo mucho que me conteste O sea, no sé si conteste Dudo mucho que me conteste O sea, no sé si conteste O sea, te he llamado pues para que te saludes a la gente Y la gente está que nos planea y ya pues Y es bueno, para que nos saludes pues Ah güey, vos me ha tocado con el techizor güey ¿Por qué güey? ¿Por qué me ha tocado con el techizor güey? El techizor siempre es far... Mira y me ha tocado con el mismo hijo de puta No puede ser güey No puede ser güey Oye, aquí estoy llamando basura mi tron No, fe ya te cagaste Mira tu bata nomás Paga mierda, paga Adiós ¿Por qué güey? ¿Por qué no le di a Boyd? Concha de su madre güey Tanto estábamos hablando que me olvidé de darle a Boyd A mí no me importa si un güey cree que sabe far bien o mal A mí solo me importa que la gente no sea estúpida güey Le contestas porque no hay que ser grosera Y le dices No, ella no se encuentra Pero hablas con Estefi Y te va a preguntar ¿Estefi qué? Tú le vas a decir Este filete Ya no es pa' ti Ah, ya Fuera el grone Oh, hermano Dame los aplausos de un mespe este yapeo No tengo, no tengo soles Dame chompi Tú siempre te recargas Estoy hablando huevas Si ni yo tengo Yo me compré por un año Y si te digo quién me compró Vas a volar No, 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 no Pasa, pechompi Ya, pero recárgate Ya, pero recárgate, huevón Por ti no me voy a recargar, pechilazo Si somos causa, chompi ¿No te acuerdas cuando comimos y te sopas juntos? Si tú te cagas en plata, huevón ¿O quieres que hable? Cáete, concha de madre Tú te cagas en plata O sea, gente a la huevada Yohal y Erena Quintana Gracias por las 10, Poncho Busca baterías, rey Solo recarga cuando este Por acabarse la batería de tu cámara Puedes esconderte en los casilleros Y debajo de las camas Vamos, rey machín Así que ya saben chicos Les voy a mostrar Cómo se juega Fall Guys El PC, mi rey Miren, miren Algo Te voy a dar una clase rápida, hermano Tú acá puedes optar para El atajo, mi rey Listo Mira Yo te recomiendo que si eres pollito Te vayas por el costado Pero si eres pro como yo De mi rey Tienes que irte así ¿Ves? Pero bueno Yo no quiero Yo también quiero enseñarles De otra forma Así que no me voy a ir por el costado Yo lo hago fácil por ahí Pero ese es muy difícil para ti, papi No acto para cardíacos ¿Dónde está Fall Guys? Ahí está Mira, papi Toco, yo y Umi Y yo quedé Puesto De 15 Quedé puesto 5, hermano Así que nada, papi Es un gozo, weón Entonces Yo quiero demostrarles Mi Ya saben, mi tío Fabricio y Daniel Luego los voy a grabar con el laborador, papi No se preocupen, me reí Gracias Uy, uy, venga ¿Cuál es tu marca? La roja La negra, por favor ¿Cuántas? ¿Una dos? Eh, dame dos A ver, ¿cuál es? Gracias, duro No, pero escúchame ¿No tienes una tela más pequeña? Te llamaste No importa ¿Esto cuál es? ¿El estándar? Está No, pues no me quedan Qué grande ¿Dónde puedo conseguir más pequeños, sabes? No nos va a venir ¿No? Ya, gracias Me acuerdo que en el colegio En el colegio En el colegio Regalaban ponchos Sí, sí saben ¿O no? No creo que no les hayan regalado ponchos en su colegio Ya serían Una huevona ya Si han regalado Han tenido ponchos en su colegio Lo que te regalaban Los chiquitos así Causa Eso es así La cosa que nos regalaban, ¿no? A lo de cuarto A lo de quinto A lo de tercero Ya nos regalaban ya Bueno, mi colegio nos regalaban La huevada es que Una vez Yo me guardé esa mierda Tenía No sé Me habré guardado unos dos Tres así Porque la mayoría siempre La mayoría siempre La mayoría siempre lo inflaban Nomás para hacer hora Bueno, mi colegio lo inflaban Para hacer hora Nada más Porque ya ¿Sabes qué? Igual lo bueno Cachaco, marciano Igual le llegaba el pincho Eres público Pe bomba A la firme Las cosas que en mi colegio Regalaban, huevón La idea La huevada es que Que una vez lo usé Tenía alrededor de Dieciséis Diecisiete años Por ahí O era lo único que tenía Porque no tenía para comprar Ni piel Ni nada Estaba misi humano O el caos Esa huevada Es que Esa huevada Era Era Así Parecía Parecía pastilla Esa mierda Así eran Si o no O me equivoco Lo que saben Lo que te regalan son O caos Esa huevada Apretaba Putas Mare Apretaba Estaba rojo Con chas Mare Apretaba Un pincho Colegio total Oye Apretaba Demasiado Mano Demasiado Apretaba Esa mierda Nada Que hacer Con después Si es gratis Me está regalando Gratis Esa basura Reina envió Veinte estrellas Cresotas Bomba cuenta La vez que usaste Poncho Para no embarazar A una papaya Bomba cuenta A la firme Usé para no embarazar A una papaya Oh pero era bien horrible Huevón Estás loco Esa mierda Nunca más Huevón Puta Hasta el pincho Esa basura Hay colegios de estales Colegios de número Huevón Vanua Hay colegios de semana Antonio Mariano de Cáceres Marica Marica yo Haciendo Marica Marica Quien Marica No entiendes Causa Nosotros le decimos Al profe Quien se paraba Cuando Ah ya Marica Yo Marica Ahí está Ahí está Ahí está No es el único huevo Claro Con aceite de carro Edwin Chapillique En envió 50 estrellas Que desotras Confirmo bomba Mi colegio era parroquial Y te dejala la gampi morada Gracias Edwin Chapillique Por las 50 estrellotas Rey Un saludo para ti Y gracias a Rey Por las 20 estrellas Con la bomba Cuando te gustas Y también dice Confirmo bomba